Música Buenos días, estamos nosotros en el Centro Comercial de las Américas Nosotros somos el grupo Marion Iguaramato, experiencia tan real, Produch Lo cual está asociada e integrada por Marion Iguaramato, que se llama Dayan Enrique Anthony Lugo y Samir Flores Buenos días, cuando son las 9 de la mañana podemos ver que estamos en el consejo Esta región y esta parte se caracterizan por sus bellos árboles y sus bellas flores y pavos En esta parte vamos a ver que vamos a entrar a la antigua embotelladora polideportiva y bodegas de Nunez Bellos florales, muy lindo, cálido y templado, clínico Música 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 exóticas de impacto con muchas faunas en donde están los barriles donde se hacía el ron de la hacienda en donde vamos a descubrir cómo se hace en este paseo utahreal 2011 hola buenos días cuando son exactamente las 9 y 7 de la mañana nos encontramos en la entrada principal de la hacienda santa teresa ubicada aquí en la victoria aquí observamos hacia adelante uno de los de los buses que se encarga de traer y llevar gente hacia los sitios turísticos es como la representación de los buses aquí en la hacienda santa teresa aquí llegamos y observamos un poco de los paisajes naturales aquí observamos nuevamente las tarifas las tarifas adultos, niños y por edad para que sepan los adultos son 20 mil bolívar los niños 10 mil y la tercera 15 mil bolívar aquí tienen los venezolanos y las venezolanas un amplio detalle de lo que vamos ahora a realizar en esta parte que es bella el busé que puede decir Dayane Enriquez la productora vamos a preguntar información a la chica para ver vamos ahora a preguntar la información buenos días bueno les explico chicos este por acá se está cobrando entrada son 20 bolívar por persona que es el costo de la entrada solamente el acceso a la instalación si desean hacer alguna otra actividad esto es por allá directamente en la estación ya sea hacer la ruta del ron que es coger su boleto directamente en taquilla que es el recorrido por toda la hacienda de igual forma la cita de información les explicará todas las actividades que realizamos en día de hoy vamos entonces a poder pagar porque indica el nombre y apellido de los representantes aquí como podemos ver los boletos la señorita ahorita nos está dando los boletos para ser comprados por nosotros y yo yo y voy a hacer en la calle voy a hacer en la calle en el Un brazo a ver, escucha. Mira mis brazos. Aquí podemos ver como la señorita nos está colocando un brazalete. Y nuestras muñecas para ir, partir a esta dicha parte que vamos a quitar por sí. Ok chicos, pasar con la chica de información, bienvenido y que disfruten. Gracias. Ya estamos rumbo a esta ferieza ultra real, Mayuri Guarapaco. Continuamos con el recorrido en la experiencia ultra real Maracay 2011. Ahora, a continuación observamos que la animadora principal y la productora están recibiendo parte de la entrada a la Hacienda Santa Teresa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, yo quiero un café. Una parte super bella, hermosa, nunca he visto una parte tan bella. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Disfrútenlo. Lo que queremos es fomentar el turismo para los venezolanos y los venezolanos. ¡Que viva Venezuela! La Hacienda Santa Teresa 2011. Esas son palabras de los conductores de la experiencia ultra real Maracay 2011. Seguimos con el recorrido y a los alrededores pueden observar hechos, hechos turísticos para todos los venezolanos. ¡Vamos pronto entonces a la Ruta del Romo! ¡Vamos! ¡Vamos todos! La primera estación. ¡Vamos! Estación 2. Estación Romo. Seguimos recorriendo. Es por ese campo de golf. ¡ốcrees en el campo de golf! Vale la pena hacer este recorrido, gaste lo que se gaste, porque es una parte muy bella, muy pausa, muy floresta, me siento en el consejo, vamos entonces a esta hora, vamos a correr, vamos a correr, los integrantes de la producción, Marjorie Guaramata Humiria Producho, esta vez están corriendo, vamos, vamos rumbo, la experiencia de la Real. Siguiendo con nuestro recorrido, podemos ver una cosa, aquí tenemos la y aquí tenemos el tren, que es la parte principal del dicho mismo. Aquí podemos ver, como ellos hicieron el momento para poder agarrar a todos los pasajeros y poder llevarlos a salir su destino. ¿Cómo llegar al consejo? Podemos hacer esto. Primero, vamos de Valencia, los que vienen de Valencia, a Maracay, al terminal. Del terminal agarran un carro para la Victoria, en la misma Victoria, específicamente cerca del terminal de la Victoria, agarran un carro que sea para el consejo y que digan consejo. Y de allí les van a llevar a la parte que se llama San Mateo o Hacienda San Mateo. Y es ahí donde van a poder ver ustedes estas partes tan lindas, tan hermosas, que son de dicha región. Bueno, podemos ver como la productora y el asociado están dentro del tren, o cercano al tren. Nos vamos. Nos vamos. Lo que quieren es irse, pero no pueden. Hay gasolina. Bueno, 1595 es la gasolina. Ellos quieren regresar al año 1700, pero no pueden, porque estamos ya en el siglo XX. La productora, que es Mallory Guaramato, y el asociado, están bajando de dicho tren. Ah, no, siguen. Siguen allí. Ellos quieren. Ellos quieren irse. Vamos. Pero no pueden. No vamos. Esto es espectacular. Anteriormente... ¿Sabes lo que se dice en 1796? No es nada fácil. Dice el asociado. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que expresa de forma sentimental. Lo puedes seguir en el Twitter, ¿sabes? Sigue con el Twitter. Sigue con el Twitter. Arroba Anthony UC. La productora se ríe, porque esto es cada rato. Diciendo Twitter. Claro, porque si no me sigues en el Twitter, ¿qué puedes hacer? Podemos ver la parte principal del tren. Muy bonito. Claro, un poco todavía oxidado en ciertas partes, pero es lógico, propio de los años que tiene este tren. Pero a pesar de todo, todavía se mantiene. Su infraestructura prácticamente intacta. Con ciertos retoques que deberían hacerse. Pero... Es un... Mire la Marjorie Guaramato. La productora saludando a todo el mundo. Específicamente a los venezolanos venezolanos. Y podemos ver y decir que Venezuela es bella, preciosa, linda. Ahora vamos a ver otra parte de dicho tren. Vamos, venganse para acá. Vemos una parte que debe de ser la parte posterior o en el medio del tren. Que conecta con el tren anteriormente descrito. Luego nos vamos para esta parte. Siguiendo con las infraestructuras. Decimos que está netamente oxidado. Pero a pesar de todo, está intacto. Con tantos años y tantos siglos, está intacto. Así se movía el robo aquí en Venezuela. Esto era lo que llevaba la mercancía del robo hacia toda la zona central del país. Dice el asociado. ¿Y la productora? La productora Mayuri Guaramato. Venga, productora. No podemos enlazar aquí. ¿Quién quiere? ¿Mayuri Guaramato o el asociado? Anthony Lugo. Tenemos que estar en riesgo. Ahí está la productora Mayuri Guaramato entrando a la parte posterior. De dicho tren. Donde se puede ver que ella estaba o tenía las cargas. De los cocteles, de los pies, de los rodos, etc. Esto es espectacular y emocionado. Porque se puede ver paralelamente en dicha parte. Seguimos. Los bolsos. El asociado dice los bolsos. Es lógico. Tenemos bolsos. Tenemos que cuidarlos. Como todos. Tenemos que estar pendientes de un balandro. Alejandro. ¿Cómo me bajo yo de aquí? Dice el asociado. ¿Cómo me bajo yo de aquí? Bajándose. Es muy fácil. Me bajo yo de aquí para que Alejandro... Pero Alejandro tiene que subir. Eso es lo que dice la productora Mayuri Guaramato. ¿Cómo? El asociado tiene miedo. No sabe cómo hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¡Baj! Se lanzó. Ellos se ríen. ¡Chao! Ellos se ríen. Seguimos el aviso. ¿Por qué? Antonio Lujo va a hacer los bolsos. Alejandro. Veme con el dinero. Pero nosotros seguimos. Está. Este panorama aquí. Muy bien. Excelente. Migan. Aquí estoy. Se va. Ya llegué. Se va del país. Sí. Es fuerte lo que decía Anthony Lujo. Es fuerte. Me vuelvo del país. No Francia. Ya va. Ya. Ayúdame acá. Entré. Y lo logré. Logré estar aquí. Ya está Anthony Lujo que se quiere ir para ahí. Voy a prender. Más luego. De pronto me voy. Alejandro. No. 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 Todos los licores. Imagínense. Las toneladas de licores que se encontraban aquí anteriormente. y que se importaban y se exportaban. Y que se importaban y se exportaban. Tan bien. Del país o la del mismo. ¿Dónde está Anthony Lujo? Tenemos que buscarlo. De pronto. ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Ah! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. En la parte del asesor del tren. El tren. Lo que pasa es que él es del siglo XXI. Y actarse a otro ciclo es fuerte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Mayory, productora. ¿Dónde vamos? Vamos a recorrer. Antony Lugo, ¿qué dice? Vamos a recorrer. Diga. Más allá para ver, más allá de los campos de golf. Para ver qué es lo que hay. Porque yo vi en el video que había una entrada para el caballo. Sí, sí. Déjame meter caballos. Con pocha me parecía antes. Voy. No llega el micrófono allá, no llega. Pero, no sé, yo me voy, chao. Vámonos con los caballos. Vamos a seguir la ruta. Esto sí, alto riesgo. Tómame las cámaras como hago yo para bajar. Déjame llamar yo primero. Primero la productora, lógico. Ella es la que tiene toda esta producción sin fin de lucro. Sin fin de lucro. Ella hace todo lo posible para bajar. ¿Quién es Antony? Fue mal rescate de la productora. Fue mal rescate de la productora. La productora hace todo lo posible. Se está bajando, se está bajando. Cuidado, cuidado. Si baja, es una héroe. Si no baja, no es héroe. Uno. ¡Vamos! Dos. ¡Tres! ¡Cáncete! Ahora viene la animadora. Vamos a ver cómo hago. De que lo hago, lo hago. ¡Wow! ¡Qué estúpido! ¡Permítame ir, Antony Lugo! ¡Tommy! ¡Vean! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Porque es fuerte! ¡Ya va! ¡Antony! ¡Vean! ¡Dame la mano! ¡Gracias! ¡Me voy a caer! ¡Estoy abrumada! ¿Cómo hago? ¿Quién puede defenderte? ¡Ya va! ¿Cómo hago? ¡Hazte allá como si bajas una productora! Quizás... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya tranquilo! ¡Voy! ¡En fin! Si bajo, soy héroe. Si no, no soy héroe. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Los bolsos! ¡Los bolsos! ¡Los bolsos! ¡Vámonos! 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 ¡Feguimos, Mario Niguaramanto! ¡Y su asociado, Antony Lugo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!